Bienvenidos a la entrevista de las ideas por Telemedellín y TM+, el sistema de medios públicos más importante de Colombia, gracias a ustedes que consumen nuestros contenidos. Hoy tengo el placer de tener esta conversación con Mario Mendoza, uno de los escritores colombianos de mayor reconocimiento, no sólo por la cantidad de su producción literaria, sino porque representa eso que pasa cada cierto número de décadas en Latinoamérica y es que el pensamiento de los escritores latinoamericanos marca precisamente una nueva tendencia de pensamiento en el mundo de las literaturas y empieza a revolcarla, digámoslo así. Mario, bienvenido a la entrevista de las ideas. Muchas gracias, es un placer estar contigo conversando, Wilmer. Mario, leer es trascender, no es exactamente el título del libro, pero lo hemos visto siempre en tu producción literaria, leer es trascender y es un concepto muy importante porque muchas veces se podría creer que escribir es trascender. Yo creo que hay una diferencia entre leer antropología, leer filosofía, leer teoría o crítica literaria y leer literatura. Leer literatura significa de alguna manera un desdoblamiento, es decir, cuando tú entras en 100 años de soledad o cuando entras en cualquiera de los grandes libros de la literatura universal, tienes la posibilidad de ingresar en un universo paralelo, en un mundo que no es el tuyo, en una gente que no es la tuya, en unos modos, en unos comportamientos, en unas formas de ser que no son las tuyas. Y eso es un enriquecimiento paulatino. Es decir, si yo puedo convertirme de alguna manera en un villano, si yo tengo la posibilidad de ser transgénero, si yo tengo la posibilidad de ser un sacerdote budista y si tengo la posibilidad de ser un musulmán y de ser un judío durante los campos de concentración en Alemania y tengo la posibilidad de seguir y seguir y convertirme en todas esas personas, creo que se va enriqueciendo mi manera de entender el mundo. La diferencia entre una persona que lee y una persona que no lee es que la persona que no lee cree que lo suyo es muy importante, sus opiniones son muy importantes, su vida es muy importante, sus dolores son muy importantes, su sufrimiento es muy importante. La persona que lee relativiza, ha sido mucho, se ha multiplicado, se expande y yo creo que eso es lo que uno le envidia tanto a los buenos lectores, que tienen algo que es atractivo, seductor, y es esa multiplicación vertiginosa de sí mismo. Cuando he leído sus libros, Mario, pero también cuando veo las entrevistas, siempre me queda la sensación que acabo de tener, hace un momento escuchándote, la envidia que tiene el escritor a sus lectores. Te decía ahora que lógicamente se piensa que escribir es trascender porque es mi obra que queda para la historia, que queda plasmada mi pensamiento y mi imaginación en la literatura, pero digamos que la sensación que tengo con Mario Mendoza es un escritor que admira a sus lectores, que admira a quien lo lee, que admira cómo la lectura es mucho más trascendente, incluso podría pensar uno que la escritura. Mucho, de acuerdo, yo los admiro profundamente, me parece que son personas que están en resistencia permanente. Yo creo de verdad que la lectura va dando democracia participativa. Es decir, si yo he leído a lo largo de los años, y he aprendido ese sistema de mutaciones, aprendo a ponerme en el rol del otro, ¿verdad? Aprendo a pensar como el otro. A mí me gusta poner el ejemplo de Roddy Raskolnikov, por ejemplo, en Crimen y Castigo. Es una bellísima novela de Dostoyevsky, en la cual un estudiante universitario que tiene muchas deudas, de repente decide robar a unas prestamistas, una mujer que es como una usurera, y cuando él está en el robo, llegan, él se siente muy nervioso y termina asesinándolas a ella y a la hermana, y después empiezan a buscar ese asesino por toda la ciudad, y resulta que es él, y él va escuchando lo que van diciendo de ese asesino, y él dice, pero no puede ser que yo sea ese individuo. Bueno, si yo tengo la posibilidad de ser Roddy Raskolnikov, si yo me puedo transformar en él, algún día voy a tener la posibilidad de entender a una persona en esas circunstancias. Uno de los grandes problemas del proceso de paz es que nosotros siempre nos quedamos en nuestra posición anquilosados, quietos, yo pienso esto, esto es lo que yo soy, de malas, punto, ¿verdad? Yo creo que el proceso de paz se trataba de todo lo contrario, de ir al otro, de intentar entender al otro, de saber qué pasa en la mentalidad del otro, cómo se fue dando nuestra violencia, cómo nos asesinamos, cómo terminamos odiándonos los unos a los otros. De alguna manera todo eso sucedió, porque yo sigo creyendo en el yo, y sigo alejando al otro de todas esas posiciones. Entonces, a mí me parece que leer da democracia participativa, da comprensión, otredad, alteridad. Hay un momento reciente en tu literatura, Mario, que tiene que ver con los movimientos sociales que explotaron en Latinoamérica, también en Colombia, 2018, 2019, y que quizás disminuyeron un poco en su intensidad por la pandemia de COVID-19. Pero, digamos, en tus últimas manifestaciones, como escritor, pero también como legitimador en temas políticos y en democracia en Latinoamérica y específicamente en Colombia, hablaba mucho de esa resistencia nacida de la lectura, de la comunicación que tienen hoy los jóvenes y, digamos, esas clases históricamente más desfavorecidas y por eso alejadas un poco de la literatura, de tener mejor contacto con los contenidos que se generan y por eso una mayor resistencia a la conformidad, por ejemplo. Yo creo que lo más difícil de crear en Colombia es democracia. Democracia significa respeto por la diferencia, ¿verdad? Significa que somos muchos y que cada uno de nosotros tiene posiciones distintas. Cada uno de nosotros opina diferente, ve las cosas de un modo que no tiene necesariamente que coincidir con la visión del otro. No hay que segregar porque se piense distinto a lo que yo pienso o la manera como yo entiendo el mundo. No hay que segregar ni hacia arriba a nivel económico ni hacia abajo tampoco, ¿verdad? No hay que segregar ni a izquierda ni a derecha. Yo creo que democracia participativa significa declaración de los derechos del hombre. Todos somos iguales. No hay nada más revolucionario que eso. Entonces, durante el gobierno de Uke yo tuve problemas porque consideré que no hubo una democracia participativa, ¿verdad? Los estudiantes universitarios no fueron recibidos en Palacio, los indígenas no fueron recibidos, los maestros hubo una cantidad de personas en donde hubiéramos podido conciliar, sentarnos a unas mesas de negociación y hubiéramos podido crear una democracia muy vigorosa. Vamos a ver si el gobierno Petro es capaz de eso o no lo es. Si el gobierno de Petro no es capaz tampoco de crear una democracia participativa, de entender la diferencia y a los que no opinan como ellos, pues saldremos a protestar igual y nos quejaremos igual a ver si algún día entendemos que la democracia significa eso. La tolerancia y el respeto por el que no es como yo. Eso es lo que yo abogo y yo creo que la lectura es un ejercicio precisamente de alteridad y de otredad, como te decía ahora. Le he dado en ese sentido una lectura rápida a leer y resistir. Tu último título literario, Mario, y me queda la sensación, en esa lectura rápida, usted me la corregirá o la rectificará, que es quizás ese llamado de resistencia a la debacle, por ejemplo. Lo terminé encajando en esa palabra. Es leer y resistir en un país como Colombia, en una región como Latinoamérica, a la debacle, a la debacle democrática, por ejemplo. Yo creo que las redes sociales nos han creado un narcisismo patológico. Yo creo que estamos ya prácticamente en una enfermedad mental generalizada. Todo el mundo está pendiente de sí mismo. Lo que crea Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, etc. es de alguna manera el culto al yo. Yo, yo, yo. Yo aquí en un restaurante. Yo con mi novia en el mar. Yo de vacaciones. Yo en no sé dónde. Ese culto excesivo al yo va creando unos narcisistas patológicos, unos ególatras sumamente peligrosos. La cámara fotográfica de nuestra generación estaba diseñada para ir hacia el mundo, para ir hacia afuera. A nadie se le ocurría coger una cámara en nuestra generación y darle la vuelta para tomarse una foto. De hecho, era casi imposible, porque uno no sabía cómo poner el obturador, uno no podía enfocar, uno no se daba cuenta si uno sí estaba ahí o no estaba ahí. La cámara estaba diseñada para los otros. No, ahora es todo lo contrario. El celular está diseñado solo para mí, para yo estarme reflejando en todas partes. Yo creo que leer es una forma de resistencia a ese narcisismo enfermizo de las redes sociales y es lo contrario. Yo abro el libro y yo no puedo voltear el libro para ir hacia mí. No, se trata de salir de mí y de ir a viajar por otras historias y otros personajes y otras vidas que me van a enriquecer, porque ese es el problema, que si no leo, no me enriquezco. Entonces, el concepto de riqueza, Wilber hoy en día, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la plata. La gente sigue creyendo que la riqueza es eso. Y la riqueza hoy en día es la inteligencia, es la creatividad, es lo que se llama patrimonio inmaterial. Entonces, ¿qué zapatos usa uno? Eso es irrelevante. ¿Qué celular tiene uno? Eso es irrelevante. ¿Qué ropa, dónde compra uno? Eso es irrelevante. Pero, ¿qué tiene uno en su cabeza? Eso sí es muy importante. Eso sí es fundamental. Y uno tiene que tener cuidado, porque hay gente que tiene mucho dinero y que son analfabetas funcionales. Es decir, ignorantes y gente que no funciona y que no nos sirve para nada. Y hay gente que no tiene mucho dinero, pero que es muy creativa y es muy inteligente. Esa es la verdadera riqueza hoy en día. ¿Y cómo interpretas, Mario, que han recibido los lectores de leer de Resistencia al libro? ¿Han sido capaces de darle la vuelta para mirar desde el libro hacia afuera? Yo creo que teníamos esa deuda los lectores y yo teníamos pendiente esa cita. Digamos, ellos a mí me preguntan en los eventos qué leo, qué recomiendo, en las firmas de libros también. He hablado a lo largo de los años sobre distintos autores, he presentado a escritores también. Y teníamos una cita pendiente, la cita de ir a revisar la biblioteca de común acuerdo juntos. Entonces, durante la pandemia tuve ese tiempo que no había tenido, que era el tiempo de revisar, de ir a buscar los libros, de tomarme como el trabajo, decir esto, lo otro, recordar muchas historias y anécdotas alrededor de la lectura. Y bueno, de alguna manera hice ese libro para ellos y creo que es un libro conjunto, creo que es un libro comunitario, creo que es un libro en donde las mismas historias de los lectores están contadas en el libro. Voy a aprovechar esa cita con el escritor Mario Mendoza para hablar de un texto que leí el primero, quizás, de Mario Mendoza, quizás no, el primero, la importancia de morir a tiempo y la sensación como lector que me quedó en ese libro de poner la muerte o quizás la vida como una anécdota. En Oriente, cuando se habla sobre la muerte, hay una frase que a mí me parece maravillosa y es, ellos llaman a la muerte el gran regalo, el gran regalo. Lo piensan en positivo, lo piensan como qué maravilla, como me llegó por fin el momento de salir, el check out, ¿verdad? Barrer la casa para entregarla. Y yo creo que nadie piensa en la muerte hoy en día por ese narcisismo, porque siguen mirándose en el espejo, siguen creyendo que la plata, la belleza, todo eso es lo que conforma una vida feliz. Y al no pensar en la muerte cometen un error y es que la muerte está a la vuelta de la esquina. Eso la pandemia nos lo enseñó, de las grandes enseñanzas de la pandemia, fue volver a recordarnos que somos efímeros, que estamos acá de manera muy fugaz. Y hay que pensar en eso, porque algún día tendremos que salir y tendremos que entregar y tendremos que irnos. Y por eso escribí el libro, para que la gente entendiera que la muerte no debe ser entendida negativamente, sino tiene que ser vista de una manera normal, tranquila, muy relajada y que incluso puede ser vista de manera positiva. ¿Y crees que, lo hablábamos ahora antes de la entrevista, las nuevas generaciones a las que se les ha criticado, que no están conectadas con el libro, mi percepción es diferente? ¿Cuál es la suya, la del escritor hoy? Yo creo que son grandes lectores, yo creo que son lectores muy críticos, yo creo que es un grupo, digamos, un colectivo de distintas generaciones que están intentando escapar o salir de la intrascendencia contemporánea, ¿verdad? De la banalidad y la frivolidad contemporáneas. y yo los veo en las ferias, esa es la cita que tenemos siempre anualmente, yo lo tengo en film o en Bogotá, lo tengo en la fiesta del libro acá en Medellín, lo tengo en distintas ferias regionales, es nuestra cita anual para ir a demostrar que leer es una forma de resistencia civil y como resistencia civil me parece que es un movimiento político alrededor del libro y las nuevas generaciones así lo entienden y me parece que están en pie de lucha. Mario, gracias por habernos acompañado. Un placer, muchas gracias a Telemedellín. A ustedes, gracias por estar con nosotros en la entrevista de las ideas, continúen conectados en nuestros multiformatos, nuestras multiplataformas en Telemedellín y en TM+. ¡Adiós! Música Música ¡Gracias!